El huracán Irma se presenta como el mayor registrado en el océano Atlántico tras pasar por Puerto Rico y las pequeñas Antillas. Cuba y República Dominicana se preparan para el temporal, mientras que Estados Unidos teme mayores daños en la Florida tras el paso de Harvey en Texas. Irma se apodera del Atlántico. Con vientos de hasta 297 kilómetros por hora, el huracán de categoría 5 sopla con fuerza en Puerto Rico. El malecón de la localidad de Luquillo quedó inundado debido a los oleajes. La población local fue evacuada en este albergue. Horas antes, el temporal rebasó la isla británica de Anguila. Las principales calles quedaron bajo el agua, al igual que las pequeñas Antillas francesas. El presidente de Francia, Manuel Macron, anunció el despliegue de todos los servicios públicos. Tenemos información sobre la situación después de la tormenta que pasó por las islas de St. Martin y San Bartolomé. Ordené el despliegue de todos los servicios para hacer frente a la emergencia. En República Dominicana, las autoridades activaron las alertas a nivel nacional y aseguraron que cuentan con más de 3.000 refugios para albergar a 900.000 personas, mientras que en Cuba, la ciudadanía y turistas internacionales buscan ponerse a buen recaudo ante la llegada de Irma. Ocho ciudades fueron declaradas sin alerta. Tras los daños que dejó el devastador huracán de Harvey en Texas, Estados Unidos debe lidiar con el paso de Irma que amenaza al estado de Florida. Tenemos a los líderes del Congreso aquí con nosotros y tenemos mucho que discutir, incluyendo el hecho de que hay un huracán nuevo que se dirige hacia Florida y Puerto Rico y otros lugares. Lo sabremos pronto, pero parece que no se ve bien. El último huracán Harvey dejó cerca de 60 muertos y 900.000 millones de dólares en pérdidas. Científicos anticipan que Irma llegará al estado de Florida el domingo 10 de septiembre. Las últimas informaciones sobre la situación en Antigua y Barbuda son dos islas que son un país en el Caribe. No sé si podemos ver más hacia el lado del océano Atlántico, que ha sido muy golpeado por este huracán Irma. Según su primer ministro, el 95% de las casas de la isla están afectadas y dice que esto no es una hipérbole, que realmente el daño es masivo en esta isla ubicada en el Caribe y por donde ahora está pasando el huracán. Estas son las imágenes. Ahora vamos al mapa a ubicar a estas islas que son parte del Commonwealth británico. Ahí está Antigua y Barbuda por donde está pasando este huracán. Y el mapa para ver la ruta y qué países puede afectar este huracán Irma. Esta es una temporada de huracanes, pero ahí está, ¿no? Se teme que pueda llegar hasta Miami y como comentabas, Farid, el tema de predecir huracanes es difícil, ¿a dónde van a ir? Pero si bien es cierto que es temporada de huracanes, cuando se habla de la intensidad de que están teniendo, sí puede pensarse o se cree o se teme que sea el tema, los efectos del cambio climático. Sí, porque el cambio climático incide en la temperatura. O sea, si hay más temperatura en el ambiente, se calienta la superficie de las aguas marinas. Y la temperatura en la superficie de las aguas marinas es uno de los factores que alimenta las tormentas. Además, a mayor temperatura, mayor vapor de agua en la atmósfera. Y eso quiere decir que cuando hay tormentas, la cantidad de vapor de agua disponible para generar lluvias es mayor. Por ende, lluvias récord como la que acabamos de ver en Houston. Hay una compañía reaseguradora, Munich Re, que, digamos, cubre contra, bueno, por lo menos cubre a las aseguradoras que cubren contra desastres naturales. Y lo interesante ahí es que ellos hicieron su estimación porque el calentamiento global o cambio climático, que sería el nombre científico, implica que estos eventos meteorológicos extremos deberían darse con mayor frecuencia, si es que es verdad la tesis de que existe y existe efectivamente el cambio climático. Entonces, se ha comprobado, Munich Re ha hecho un estudio del 80 al 2010, este tipo de eventos meteorológicos extremos se han multiplicado por tres. Entonces, no es casual que el televidente revise esto, no es casual que batamos récord todo el tiempo. Sí, pues, el mes más caluroso, el día más caluroso. Todo desastre récord ahora. Hablan de la ola de calor Lucifer en Europa, cerca de 1.400 muertos en parte del Asia por un monzón mucho más fuerte de lo habitual. El evento climático de Houston es un evento que ocurre una vez cada 500 años. Bueno, han ocurrido tres de esa magnitud o equivalente en 50 años. Esto era perfectamente previsible en cuanto a número e intensidad. No se puede asociar el cambio climático a una tormenta particular, pero sí a estas tendencias descritas. A ver si Donald Trump cambia de opinión con respecto al Acuerdo de París, pero hay gestos esperanzadores, decisiones. Por ejemplo, una compañía del tamaño de Mars, la fabricante de chocolates, como los Snickers, por ejemplo, ha dicho que va a invertir una cantidad billonaria en planes de sostenibilidad para evitar en su cadena de producción la emisión de gases invernaderos. Están tomando el liderazgo las empresas y los estados. Y los gobiernos locales. Y los gobiernos locales. Irma pagó la vida de Sander Venecia. Una joven promesa del surf que, pese al peligro, desafió a las olas en la isla de Box by Box, en la costa este de Barbados, Venecia. De solo 16 años, era considerada una revelación. Con solo 11, se proclamó campeón nacional sub-21 y se hizo acreedor del Rip Curl, Grom Search, una de las competencias más destacadas del surf mundial. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Las consecuencias quizás de quienes se van a ver con este retiro de Estados Unidos que se dé la vanguardia de otros actores, ¿no? Empresas, estados en Estados Unidos también. Sí. De hecho, algunos creen que Estados Unidos podría cumplir sus compromisos bajo el Acuerdo de París sin necesidad de que participe el gobierno federal, que es el que lo suscribió. Porque tanto gobiernos estatales como locales están tomando medidas y algunos de los gobiernos, perdón, de los estados más grandes económicamente como California. Pero también el sector privado y organizaciones de sociedad civil están actuando en esta materia y hay la esperanza de que eso logre contrapesar la reducción de los estándares que está estableciendo el gobierno federal.